Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario en donde en esta cápsula de los días martes vamos a revisar brevemente esta posibilidad que presentamos en Admirals a partir del 13 de julio del presente año, en donde hemos abierto la oferta para poder invertir en acciones sin comisiones como el título de esta transmisión lo indica. Por supuesto, como bien saben, los días martes hacemos transmisiones breves para poder comentar algunos aspectos que son relevantes para la compañía, como por supuesto también de mercado y teóricos, para que así nuestros clientes estén informados de nuestros pasos a seguir y nuestros pasos a dar para que podamos obviamente tener una relación y una comunicación expedita con el fin de poder obviamente facilitar sus operaciones y vuestra gestión en sus propias inversiones. Hoy, como lo comentamos y retocamos nuevamente, invertir en acciones sin comisiones ha sido una oferta que ha lanzado Admirals a partir del 13 de julio del presente año y que se extiende para los clientes en Latinoamérica y por supuesto para las oficinas a lo largo del mundo. Esto bajo las regulaciones de cada una de las plataformas que tenemos disponibles para nuestros usuarios al día de hoy, en donde contemplamos por supuesto distintos formatos para que nuestros clientes puedan operar en los distintos mercados financieros y por supuesto en el mercado accionario, tanto para acciones de Estados Unidos como Europa y Reino Unido. Es esta oferta que vamos a presentar brevemente en esta transmisión. Primero que todo recordarles que mi nombre es Renato Campos, analista jefe de Admiral Markets Latinoamérica desde diciembre ya del equipo y por supuesto estamos acá para poder servirles diariamente en donde recordarles también que realizamos nuestras transmisiones en vivo los días lunes, miércoles y viernes a través de nuestro canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica, en donde realizamos seminarios de trading en vivo para analizar lo que acontece en los mercados, las posibles ideas y estrategias de trading que cada uno de nosotros podemos implementar y por supuesto facilitarles el día en términos de análisis y solamente que ustedes puedan llegar a tomar una decisión. Ahora, también recordarles que tenemos nuestro perfil de Instagram y Twitter, en Instagram nos pueden encontrar como Admiral Markets Latam, en Twitter arroba AM Latam y por supuesto en Facebook y nuestra plataforma de comunicación más directa con nuestro cliente que es Telegram, en donde diariamente publicamos y compartimos contenido, análisis, nuestros videos análisis que publicamos regularmente los días martes y jueves y por supuesto noticias del mercado que puedan estar influyendo sobre la cotización de sus instrumentos favoritos y por supuesto mantenerse informados de lo que acontece para así tomar mejores decisiones, que finalmente es lo que buscamos a través de nuestras plataformas de redes sociales para que tengan a nuestros clientes a mano y puedan estar al tanto de lo que ocurre. Como bien lo dice el anunciado, decía las acciones y no las comisiones, opera e invierte en acciones y CFS sobre acciones sin comisiones en tus cuentas MT4 y la MT5 y también la Invest MT5. La cuenta Invest, para hacer un punto aparte en aquello, es una plataforma que cuenta con opciones de poder comprar y vender instrumentos financieros, los derivados que son los CFS en acciones, sin apalancamiento. Esa es la gran ventaja de esta plataforma para aquellos por supuesto que buscan tener una cero exposición en el mercado, considerando por supuesto el apalancamiento intrínseco que las cuentas de trading por lo general conllevan. Esta plataforma Invest es una plataforma, como bien lo comento, sin apalancamiento, para que así nuestros clientes puedan manejar de mejor forma sus riesgos, puedan establecer muchas veces portafolios de largo plazo para aquellos que ya tienen más experiencia invirtiendo en acciones y de esa forma por supuesto puedan gestionar de mejor forma sus inversiones particulares. Ahora, hay que tener algunas cosas y entender que son algunos puntos interesantes en esto de las acciones y por supuesto las comisiones o sin comisiones poder operar acciones en nuestra plataforma. Primero de todo la idea es reducir los costos de inversión y de trading que beneficia directamente a nuestros clientes para que así no tengan que pagar comisiones por entrar y salir a mercado dependiendo por supuesto de las cuentas que llevamos a ver en particular y estaremos revisando en detalle dentro de breve. Cientos de acciones y CFD sobre acciones están disponibles en nuestras plataformas, precios líderes de la industria, lo cual obviamente hace énfasis en los spreads, que tenemos spreads competitivos en el mercado, trading de largo y corto para poder o para poder invertir con nosotros, son las opciones que tenemos para nuestros clientes al día de hoy y también obviamente se ofrecen dividendos en las posiciones largas, que son las posiciones de compra. ¿Qué significan estos dividendos? Que finalmente cuando las compañías reportan sus beneficios trimestrales y entregan o no dividendos, estos mismos dividendos que puede obtener un accionista de la compañía, ya sea teniendo los papeles físicos, siendo accionista de por ejemplo Coca-Cola, los dividendos entregados también ustedes los van a poder percibir, ya sea en las cuentas invest, con comisiones, sin comisiones, obviamente en el periodo de oferta o sin periodo de oferta, podemos obviamente ustedes o podemos acceder finalmente a la entrega o la repartición de dividendos en las posiciones de compra que uno pueda sostener a lo largo del tiempo y van a ser proporcional obviamente a la cantidad de acciones que ustedes tengan de la compañía. Ahora, lo interesante de esto también es que se paga en formato de swap, ustedes van a ver finalmente al final del periodo o vienen en su hoja Excel, en su tabulada, cuando puedan descargar por supuesto los detalles de vuestra cuenta, van a poder obviamente observar estos beneficios o este dividendo que se transforma en un beneficio a través de un swap positivo que va a estar disponible por supuesto en los detalles de vuestra cada una de sus cuentas. Ahora, hablemos un poco de las condiciones generales que nos conllevan obviamente a considerar esta oferta de no comisiones, válida para las siguientes entidades, Admiral Markets AS, Admiral Markets UK, Admiral Markets Cyprus y Admiral Markets BDY. Para operar, como bien sabíamos y lo comentábamos en un inicio, tenemos tres plataformas para que nuestros clientes puedan acceder al mercado a través de la Trade MT4, la Trade MT5 y la Invest MT5. Para la Trade MT4, uno de los puntos más importantes es que la oferta se aplicará a las tres primeras operaciones. ¿Qué quiere decir que sean las primeras tres operaciones? Que pueden ser operaciones tanto de ida o de vuelta y que cada acción, tanto por comprar, cerrar parcial, cerrar la posición completa, realizar operaciones de venta, cerrar la operación, cerrar obviamente operaciones parciales, se transforman en primeras operaciones o finalmente en el cierre de esta misma. La comisión estándar se va a aplicar a todas las siguientes operaciones. Pueden aplicarse otras comisiones según una especificación del contrato. La oferta es elegible para todos los CFDs de acciones en los mercados estadounidenses y europeos. Cualquier cierre parcial de la posición cuenta como una operación independiente y disminuye el límite diario de operaciones sin comisión. Por lo tanto, eso es. O sea, cada clic que uno haga sobre una transacción en acciones, obviamente mientras esta oferta se encuentre vigente, se va a considerar como una operación realizada y ustedes, como bien saben, en esta cuenta MT4 van a tener tres solamente operaciones o primeras operaciones para poder realizar cinco comisiones. Pongámonos en un ejemplo. Imaginémonos que voy a abrir una operación de compra en acciones de Apple. Compro 10 acciones de Apple. Ya tenemos una primera operación. Pensemos que transcurren un par de días y quiero cerrar y pensemos que la evolución del precio de la acción ha evolucionado positivo y voy a cerrar la mitad de la acción. O sea, voy a cerrar cinco acciones. Ya tenemos una siguiente operación y, por supuesto, luego de eso, cuando tenemos una operación al día siguiente, en ese caso, ya se van considerando tres operaciones. Digo, cuando nos toque cerrar esa operación, se van a considerar tres operaciones que se están realizando indistintamente. Por lo tanto, son acumulativas en el día. Lo que obviamente significa que si yo abro una operación en un día, hago el cierre parcial un mismo día de otra transacción y cierro otra transacción de otra acción que yo tenga en curso, ya se van a contabilizar esas tres operaciones diarias para poder obviamente considerar dicha transacción. Cualquier posición de CFE sobre acciones abiertas antes del inicio de la oferta, que es el 13 de julio, tendrá una comisión, por supuesto, ya que se cobró por dos lados de manera inmediata y esta comisión no se compensará si la posición se cierra durante la oferta. Si la posición se abre dentro del periodo de oferta y la comisión para cerrarla será cero, incluso después del fin de la oferta. Toda transacción que ustedes lleguen a tomar a partir del 13 de julio hasta que esta oferta caduque va a tener un cobro cero, dependiendo, por supuesto, según se requieran la cantidad de operaciones diarias para esta cuenta MT4 o la Trade MT4 que ustedes tienen disponible en Admiral Markets. En el caso de las cuentas Trade MT5, ya no tenemos solamente tres operaciones para poder realizar, sino que aumentamos a seis. Seis son las operaciones que ustedes pueden hacer sin comisiones y bajo las mismas condiciones de la MT4 van a ser consideradas todas aquellas transacciones que involucren un clic sobre una de las operaciones que ustedes tengan en acciones al minuto de considerar dicha transacción. Por lo tanto, abrir cierres parciales, cierre de las transacciones, vender posiciones, etcétera, van a ser consideradas operaciones que son contabilizadas dentro de esta oferta de cero comisiones que ofrecemos en Admiral Markets al día de hoy. Otra de las diferencias es que esta oferta es elegible. En el caso de la MT5 se puede tener una cuenta o la oferta, disculpen, es elegible para poder operar CFDs de acciones de los mercados en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Los CFDs de ETF y CFDs de acciones de Japón y Australia no están incluidos en la oferta. Recordemos que solamente la anterior en MT4 están disponibles operaciones en Estados Unidos y en acciones europeas. En este caso se suman las acciones de UK para que ustedes puedan transar las cinco comisiones dentro de las seis primeras operaciones que tienen como restricción diaria. Cualquier cierre parcial de la posión cuenta como una operación independiente y disminuye el límite diario de operaciones sin comisión. Solo las operaciones ejecutadas durante la oferta estarán sujetas al acuerdo de no comisiones. El cierre de las posiciones abiertas dentro del periodo de oferta estará sujeto a la tarifa regular de comisiones de admiral después del final de la oferta. Para que quede claro ese aspecto. Y en el caso de las cuentas INVEST, en la primera teníamos para la MT4 teníamos tres operaciones. Para la MT5 teníamos seis operaciones y en este caso para las cuentas INVEST que son sin apalancamiento, solamente tenemos una oferta en donde la primera operación diaria, o sea una única operación y primera, va a considerarse sin comisión. Una operación unilateral es la apertura o cierre de cualquier posición. La comisión estándar se aplicará a todas las operaciones siguientes. Pueden aplicarse otras comisiones según la especificación del contrato. La oferta es elegible para las acciones de los mercados en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Los ETF y acciones de Japón y Australia no están incluidos dentro de esta oferta que rige desde el 13 de julio pasado. Cualquier cierre parcial de la posición cuenta como una operación independiente y disminuye el límite diario de operaciones sin comisión. Prácticamente lo mismo que hemos mencionado para las anteriores. ¿Qué significa en definitiva que tenemos un escenario en donde el mercado tiene obviamente un escenario restringido para esta condición? Lo que obviamente señala que toda operación, tanto parcial, cierre, apertura, se contabiliza como una operación que es puesta obviamente en marcha en mercado, ya sea para cerrar parcial, abrir o cerrar transacciones, se considera al igual que las otras como una operación de mercado. Solo las operaciones ejecutadas durante la oferta estarán sujetas al acuerdo de no comisiones. El cierre de las oposiciones abiertas dentro del periodo de la oferta estará sujeto a las tarifas regulares de comisiones de admirals después del final de la oferta. Y para tener en consideración, e importante, es que a admiral se reserva el derecho de cancelar o modificar la oferta y estos términos y condiciones sin previo aviso, lo cual será evidentemente como todo lo que nosotros hacemos en admiral, es notificado de manera oportuna. Por lo tanto, cualquier cambio en la oferta será notificado a los participantes lo antes posible. Bajo ninguna circunstancia, admiral será responsable de las consecuencias de cualquier alteración, modificación, suspensión, cancelación o terminación de la oferta. Y otro de los puntos importantes que destaco yo es al participar en la oferta, cada participante reconoce que ha leído, entiende y acepta estos términos y condiciones, así como el acuerdo del cliente y todos los demás términos y condiciones generales de admirals y acepta los mismos evidentemente. Y como siempre, mencionarles nuestro aviso de riesgo, el trading con valores o CFS, que son los contratos por diferencia, con márgenes, conllevan un riesgo y pueden ser no ejecutados o adecuados para todas las inversiones. Existe la posibilidad de que sufran pérdidas iguales o superiores a toda su inversión, dependiendo, por supuesto, los niveles de exposición. Y, por supuesto, por lo tanto, no deben invertir o arriesgar dinero que no puedan permitirte perder. Antes de utilizar los servicios de Admiral Markets, AS, Admiral Markets UK, Cyprus, PTY, por favor, reconocer todos los riesgos asociados al trading, que es parte, obviamente, de lo que nosotros siempre inculcamos a nuestros clientes en el día a día, en el manejo adecuado del riesgo de sus transacciones, lo que significa el trading, y, por supuesto, la responsabilidad que se tiene que tener sobre el dinero. Ya sea un dinero que, si bien no nos va a afectar en nuestro día a día, pero que, finalmente, la idea de ese dinero es rentabilizarlo y no perderlo o perder más dinero del que uno tiene considerado. Pues bien, estimados, como bien saben, estas cápsulas breves son para eso, para notificar, comentar, hacer análisis de mercado muchas veces, también solucionar y revisar temas teóricos. Y en esta oportunidad hemos querido, obviamente, comentar en detalle cuáles son las ventajas de operar sin comisión con Admiral Markets en las distintas plataformas que tenemos para la MT4, la MT5 y la Invest MT5, en donde, recalco, para la MT4 solamente están permitidas tres operaciones diarias sin comisión, las primeras tres. Luego, para la MT5 están permitidas seis operaciones diarias sin comisión y para la cuenta Invest MT5 solamente una operación diaria, o sea, la primera operación diaria, al igual que el resto, sin comisión para ustedes. Y estas operaciones, como bien les comentaba, son contabilizadas desde que uno puede abrir una operación, cerrar una operación, ya sea en compra o en venta, cierres parciales, etcétera, son contabilizadas como operaciones individuales y contabilizan entonces dentro de esta oferta que hemos señalado a partir del 13 de julio del presente año 2021 y que por el minuto se mantiene vigente y no existen cambios de aquello hasta que sea notificado y esto obviamente será oportunamente indicado. Muy probablemente, cuando Admiral decida cambiar esta oferta a cuestiones sin comisión, será notificado de manera oportuna para que así nuestros clientes tengan la cautela y por supuesto lo consideren como parte ya a partir de esa fecha como gastos de operación que van a ser considerados en cada una de sus transacciones. Pues bien, la verdad que me gustaría saber si es que hay alguno de los participantes que tenga dudas de estas señales, de estas ideas, obviamente de esta situación, en particular esta oferta que hemos presentado en la Admiral Market recientemente, que ya lleva casi tres meses aproximadamente. Y bueno, sin más, si es que no existen dudas al respecto, nos vamos despidiendo por supuesto de esta transmisión. Les recuerdo que mañana día miércoles a las 10.30 de la mañana nuestro clásico seguimiento diario de los mercados a través de nuestro canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica. Mañana tenemos datos importantes de inflación en Estados Unidos y también algunos eventos locales en Chile en cuanto a la acusación constitucional contra el presidente Piñera y dentro de pronto también en Chile vamos a tener una nueva reunión de política monetaria de la cual se puede esperar una alza en la tasa de interés de en torno a un 1%. Y esto obviamente vamos a estar notificando y luego lo vamos a estar revisando dentro de pronto para ver cuáles son los cambios sobre el dólar frente al precio chileno, el tipo de cambio local, así como también sobre el mercado de acciones locales que puede interesarle a más de algunos de nuestros usuarios. Muy bien, estimados, les agradezco por su participación, por la atención, como siempre, nos vemos en una nueva cápsula y por supuesto a nombre de Admiral Markets me despido y que tengan un excelente tarde y día martes.